Hoy ligo, hoy es mi día. Siempre me ha dado un poco de reparo y solo a cualquier sitio. Pero he decidido unirme al club de los que van solos a la playa para ligar. Estética perfecta, chanclas, camiseta y toalla. Un momento, ¿y esta mierda? Ah, una nevera. Y un libro que suple perfectamente la falta de compañía. Localizamos el mejor sitio, nos ponemos cómodos, pones la toalla... Vaya. Si pongo el libro aquí y la nevera aquí... ¡Ja, perfecto! Joder. Y ahora por fin puedo lucir todo el ejercicio que he hecho en invierno. O sea, ninguno. Un poco de cremita por aquí... Menos mal que me he depilado los hombros. Y... Dios, esto con novia sería más fácil. Claro, Jorjito, por eso estás aquí. Hmm, todo cuadra. Bueno, 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 lucirse al sol. Postura Folletti... Sireno. Vigila las cosas si vienes solo a la playa. Vuelta de reconocimiento. Chicas, chicos, familias... Oh, vaya culo. Casi estamos en el agua, pero... Vamos a darnos un paseo por la orilla. Jo, no aguanto más. Vamos pa'l agua. Ay, 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 ay. Cuidadito, cuidadito con los huevos. Huap, 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 huap. Re mojón de la huevada, huap, huap. Huas, peducicos y ala pa' fuera. ¡Un momento! ¿Esa chica está leyendo el mismo libro que yo? ¿Se habrá depilado también los hombros? Me acercaré y le diré que yo también estoy leyendo ese libro. También estoy leyendo ese libro. Ella me dijo que la verdad es que no le estaba gustando mucho. La verdad es que no me está gustando mucho. Y entonces yo le dije algo ingenioso. ¿Algo ingenioso? Bueno, el caso es que empezamos a hablar. Bla, 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 bla. Igual que mi novio, que también le gusta ese deporte. Vaya, ¿ha dicho que tiene novio? Bla, 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 bla. En fin, podría haber sido peor. Eh, ¿mi toalla? Cabrones, se han dejado el libro.